Nuestra ciudadanía merece respuesta, una respuesta completa, clara y bien documentada. Consideramos que si se habían encontrado fallas técnicas en el procedimiento de voto electrónico desde anoche, debieron resolverse más allá de toda duda. Y si no podían resolverse, lo que correspondía era anunciar la suspensión de las elecciones electrónicas antes de la apertura de los centros. Por otra parte, estamos en desacuerdo con la decisión de la suspensión total, porque si el problema se circuncribe a los lugares con voto electrónico, entendemos que debió permitirse al resto de los municipios que estaban utilizando el voto manual continuar ejerciendo con normalidad su derecho al voto, como lo fue comunicado a la Junta Central Electoral por nuestro Secretario General. Y tenemos noticia de que Luis Abinader presionó al presidente de la Junta Central Electoral para que tomara esa decisión y de que éste se dio a esa presión. Porque hasta el momento de la suspensión, el PLD y las Fuerzas Aliadas estaban ganando en 126 de los 158 municipios y en 177 de 235 distritos municipales. Lamentamos, asimismo, que miles de ciudadanos y ciudadanas que salieron hoy a la calle a ejercer su derecho legítimo al voto se hayan visto privados de ese derecho. Como saben bien, todas las encuestas apuntaban al triunfo del PLD y aliados y lo cierto es que quien boicotea una elección no es nunca el que tiene perspectiva de triunfo. Al PLD y a las Fuerzas Aliadas le han arrebatado una victoria y no le quepa duda que no vamos a descansar hasta que queden expuestos claramente a la opinión pública y a la justicia los verdaderos responsables de esta situación, aquellos que apuestan por el caos y el desorden, aquellos que emplean como estrategia el cuanto peor mejor. La República Dominicana ha gozado durante años bajo la gobernanza del PLD de una democracia madura, con paz social y con prosperidad económica. Ese es nuestro legado más valioso. No le quepa duda que seguiremos siendo el garante de esa estabilidad y ese orden. Velaremos siempre porque se respete la ley, la voluntad del pueblo y el Estado de Derecho. Llamamos a nuestra militancia y al país a la calma y a la convivencia pacífica. Lo más importante en este momento es que cuanto antes se celebren esos comicios nuevamente y que quede establecida la voluntad popular que sin duda favorecerá nuevamente al PLD y sus fuerzas aliadas. Esa es la declaración del Comité Político de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión. Gracias. 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 Gracias.